A la 7 y... no sé si era a la 7 y 10. No veo nada. No se ve nada. Pues eso es lo que tenía que haber pasado. Uy, ya se va viendo, eh. La guarda de cárcel, la guarda de móvil y los soportes. Vale, me los guardan. Y ya me dice que era... Y en el mar de noche, va a hacer algo de nuevo, ¿vale? Y ya, luego me dice. Ya se ve. Ya se ve. ¿Qué te he dicho? 5 minutos. Efectivamente. Tenemos una buena señal de wifi aquí. Mira, Héctor hoy va con pantalón largo. El otro día con pantalón corto no le conocía. Le veía muy rubio. ¿Eh? Sí, y el otro día Héctor iba con pantalón corto y la sudadera roja. Y el pantalón rojo. Y digo yo, ¿quién es ese? Digo, si no le veo yo. Bien, desde aquí. Digo, a ver si va a ser uno... Un nuevo fichaje. Digo, pues sí que es bueno. Y resulta que era Héctor. Héctor Bellerín. A la hora travesa el sol. Ponte allí de pie, tapa que yo. Tú fíjate. Que no vea nada. Pases a los laterales en profundidad. Pues como se encuentre Miguel Ángel a... A Samu, que se lo encontrará, porque está ahora en el lateral derecho. A Samu el del otro lado, digo. ¿Sabes quién te digo? El que te hablé. Del Humane, que era el que estaba el año pasado con él en el Móstoles. Bien. ¿Sabes quién te digo? El Samuel... Ah, es verdad. Bueno, pues te estuve comentando que allí estaban Javi Sobrino. Estaban Sobrino y Samuel. Que Samuel era un chico que, vamos, que es un perro de presa. Que no te le quitas de encima porque es muy rápido. Estaba el año pasado de central. Y allí en el Humane le han puesto... Claro, es de primer año. Y seguramente tengan de tercer año. Y lo tendrán de central. Y él está como de carrilero. Pero con lo que corre... Sube y baja, sube y baja. Toma. Así gol. Ha dado la espalda. No ha venido... Ah, sí, sí, sí. Ha venido Escolar. Escolar. Que no la había visto yo. A Jorge Escolar. ¿Cuántos faltan? ¿Roland Hugo? Que no sé si me he visto con el V. Me ha parecido el número de V. Puede ser. Se lo ha puesto a la izquierda, que él es diestro. Tenía que haberse ido al contrario. Se lo pone al revés. El míster sentado. Moli. Cuéntalos. También está Rubén. López. ¿Ah, sí? ¿López Recarte falta? No. Está allí, ¿no? No. ¿Qué es Antonio? Solo hay tres defensas. ¿Vamos a jugar ya siempre con tres defensas? Navarro. ¿Tres defensas ahí? Navarro. Ah, pero... Ah, sí. Navarro. ¿Palacios? Sí, sí. Me parece que sí. Me dijo que se han volado. Y sobran. ¿Incorporas al mediocampo gente y arriba? No, porque así los dos laterales suben más. Claro, suben y bajan. Pues si no está López... Tú fíjate que... No, es que si no... A ver, supongo que a lo mejor está para el partido. A lo mejor para este partido, no sé. Se te viene abajo. Tienes que tener a todos. No sé, yo creo que cuando te lo está probando, para el juez. Va. Eso lo inventó Cruyff. Johan. Decía Johan que... Con tres. Y si iba del Bernabéu, siempre he escaldado. ¡Vale! Vale, parado como este. Vale, parado como este. Vente de ese pase a la carrera. No lo sé. No está bien. A mí me gusta. Si lo tengo a tres, lo sube. Sí, pero la que vas subiendo y como no te cierren bien... Uh, qué control más raro. Porque yo creo que ya he visto que los equipos... Sí. Si la pillas tú, si la pilla el negro de Lega o si la pilla el otro, pues dice, pues a lo mejor te meten gol. Pero si vas a salir desde atrás tocando y jugando, abriendo, pues ya te hacen la táctica. Para cerrar, para no dejarte iniciar el juego desde atrás. Bueno, pero aunque ganes o no ligas, siempre es bueno que aprendan a salir así. ¿Sabes? Ahora la ha visto bien. ¿Eh? Se la ha ido. ¿Qué? ¡Viva! ¡Viva! ¡Joder! Se ha ido. Y te pones a este lado y no hace tanto frío. ¡Viva! Toma ya. Por la izquierda. ¡Bien! ¡Vale! Ahora del equipo que están perdiendo, se pueden vender a defender dos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma ya! ¡Ven, ven! ¡Por la escuadra! ¡Hace un pase! ¡A la cabeza! ¡Joder, que no se ve, ¿no? ¡Ven, ven! ¡A la cabeza! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Para arriba. ¡Has hecho gol! ¡Fuera el juego! Allí me estaba quedando yo pajarito y encima estaba hoy más lejos. Hombre, claro que ahí abajo hace menos... ¿Aquí hace un aire? ¿Es un pitbull? Porque te corta la corriente. Yo me he puesto el gorro porque... Pero vamos, ¿no tienes tu gorro ni nada? Pues póntelo. Yo venía y no... Tengo la mano ahora, vamos. Y es verdad que aquí hace más aire. Bueno... Mira Mateo... Mira Mateo... Ya ha terminado. ¿Con lo bonito que estaba esto? Son muchos jueces. ¿La ha tocado España y Alemania? Sí. Alemania, Japón... Y... Y luego los que lleguen a salir de Nueva Zelanda, no sé qué. No, Costa Rica... No, tiene que jugarle y luego el que gane es el que juega a contraparte. Sí, entre Costa Rica... Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Que está... Bueno, en Costa Rica está el portero ese del PSG men. Keylor Navas. Sí, Keylor Navas. Claro. Así que pase el otro. Porque luego dirán... Es que está Keylor... Es que seas para todas... Joder... Esto significa que hace más frío que... Vamos. Vamos. Y la zona de la sierra. Sí, sí. Cuando la roma estaba... Ya te he hecho un provecho... Si, si... Estaba elevando. Esa era la foto... Digo, ¿Y qué orbes? Y para que diciembre esto me jodas. Este... Este aire viene de allí. Mira, a ver si allí se ve la sierra. ¿No lo veis allí? ¿Debados? Llevamos unos años... ¿No lo ves aquí? Sí. ¿Y se ve desde aquí? ¿Conerva? Mira. A segundo palo Uno al segundo palo La idea de los carrileros ¿Qué te crees que voy a hacer aquí? Pues luego se lo mando a tu hijo Es el único que lo ve Le pongo una canción Y se queda tranquilo Porque se coja unos calcetines Y se los pongo en las manos Y no se puede jugar con las manos Solo bolsillos Pues aquí le mando a corta Izquierda, izquierda Vale Bien preparada Hay que preparársela No tiene frío Añadarse un partido importante Lo mané la otra vez nos lo puso ahí Fide, ¿te acuerdas? Ya ves Que marcamos igual el minuto 45 de rebote Ahí de Yolando Que le marcó el Sergio De un rebote que le pegó y entró Ah, sí Pero íbamos perdiendo, ¿no? No, 1-0 en el minuto 45 marcamos Ah, sí, ¿verdad? Que se lesionó ese Que se fue con la cabeza Era el que jugaba bien Uno del Humane, ¿te acuerdas? Sí Y luego le metimos bueno Y le metimos Le pudimos meter luego ya Uno por ahí, otro uno, eh Hasta que no abren la lata ¿El Humane se habláis? Ganamos cuatro o... Pero escucha, yo lo vi con el Leganés Ya es malísimo Ganado el Leganés Sí, somos terceros Eh, preparando la grada para mañana Claro Pero por la mañana se potrá Hola Decisión No se puede estar parado, ¿eh? En el fútbol no se puede estar parado En el fútbol no se puede estar parado Samu Chucuece Un hijo esta noche le he quitado una croqueta Sí ¿Por qué hay croquetas? Bueno, yo por el control, coño No ve que le ha fallado, hostia Una croqueta Tiene croquetas ¿Te parece? Si le pone cinco Una menos cuatro Pero croquetas, croquetas Quiero decir Sí Esa es de la abuela Es que se ha ido a hacer el reconocimiento ese Y ha salido rápido y ha dicho No me han reconocido Digo Joder, que no Digo, pues si están los vídeos ahí Tenía que haber conocido Oéis Lewandowski Bueno, escucha Si no nos pasamos con el grupo que nos ha tocado No jodas El mundial Japón Y va a ser Costa Rica al final Costa Rica Bueno, Costa Rica no es fijo Si no pasamos, no me jodas Si no pasamos, no me jodas Si no pasamos, no me jodas Pero vamos No es fijo Cuando se lleve a Beric García Central Nos van a hacer un roto hasta Lomazalán Y Francia, que le ha tocado El grupo de Polonia Ese sí iba a ser Francia Dinamarca Y luego Arabia Saudí, me parece Bueno, ahí ya El grupo que es chungo, eh Que está El de Alemania El de Alemania Alemania Yo no sé que me lo tenías a los putos, Alemania A ver, España no A ver, España no No, no, no es lo mismo Vamos, vino me gusta el entrenador que tiene Pero una cosa que a ti no te gusta y otra cosa que a ti Es que es muy malo Es muy malo España con una distancia malo Se lleva a todos los que tiene intereses él Claro Cuando tú me desveas tú El Ryan ese, ¿quién lo conocía? El portero ese ¿Quién? ¿Quién? El segunda está jugando O sea, no importa si en España mejores que ese A ver, no me jodas, tío Bueno Canales y parejo en su casa ¿Cómo puede decir que se lleva intereses, tío? Tú sabes que el representante de Gaby Sí El de Dico Que se lleva el Sergio Ramos Son Sergio Ramos está como para ir El Sergio Ramos debería ir al Mundial Si está bien No, va ahí Piqué Y el Piqué Sí, los dos Que vayan ahí Los dos Y los dos abuelos Sí Pues si Piqué ha dicho Luis Enrique que le va a llevar El Edi García que flipas Joder, macho ¿Cómo saca ese tío las pelotas? ¿Cómo juega ETC atrás? Si Enrique García es un plazo central Escucha, yo no entiendo del suyo Bueno, pues no entiendes No, no entiendo No, no entiendo Quiero decir, es que le han dicho hasta los propios del Barça Pues tú, ¿para qué ese tío se ha... Pues no, no Para que ese... Para que juegue con un Barcelona y juegue con un español Algo de... Sí, pues a ver, porque no hay otra cosa A ver, claro No hay otra cosa A ver, que me va a poner No hay otra cosa Sí, ahí Vale, pero ese Central es Es un puto sudaca ¿Qué? Es muy bueno Es que no puede jugar en España Ese sí que es una máquina Espérate Pero, ¿lo va a vender o no? Ese que se vaya a Uruguay No, el Araujo No lo va, no sé No va a renunciar ¿Cuál es el con sudaca? Pues, pues le van a... Le van a dar pasta ¿A quién? Qué parada Al uruguayo A... A... Pues es bueno Sí Ese es bueno Escucha El Igarcía con los pies de Vandowski O un delantero de condiciones Oye Pues Piqué decía Luis Enrique Que si es español Si está bien tiene que ir Si Ramos igual Te lo estoy diciendo Es un puto viejo Si están bien los dos Son los mejores centrales Que pueden tener en España No, porque ¿Ahora se va a llevar A todos los viejos De 40 años? Claro Te puedes llevar uno A lo mejor que te haga falta Por circunstancias Pero los... Que no Lo que pasa es que La regeneración que están haciendo No es para que vuelvas para atrás Se está haciendo un cambio Claro Es igual que Alemania Escucha A Alemania le pasa lo mismo Está como España Está haciendo una regeneración De chavales De juventud De hacer un equipo Ahora mismo decían Jordi Alba Sí, está mayor Pero ahora mismo Es el mejor lateral Aunque de izquierdos Tenemos mucho Está Gallá Y se va a quedar fuera Marcos Marcos Alonso A mí el Marcos Alonso Ese no me gusta No, dice que juega Está la línea De... De lo que nos sobra Son laterales izquierdos Sí Que esa posición Es la que mejor cubierta está Está Jordi Alba Está Gallá Está Marcos Alonso Y uno se tiene que quedar fuera Y creo que Por lo visto Va a ser Marcos Alonso Dice que se tenga que quedar Marcos Alonso fuera Como está jugando el tío Bueno, pero es que Gallá Ya tiene un peso Pero tiene un peso específico Ya el tío ahí Uy Casi Ya, pero en un mundial En un mundial Luego tiene calidad Sube Baja Bueno, eh No se jode Yo creo que España No tiene Lo demás Va Centro camo Está ahí Gaby Federal Joder, qué gol Pero Central A la voltereta La real sociedad Yo le tengo manía Por dejar a la real sociedad Y de suplente Carvajal Mira, ya ha subido Calde Y no se la ha puesto antes Tenía que ver Se la ha puesto antes Claro Ahora dejas desprotegida La defensa Te está tirando el desmarque Y es para que se lo pases Porque si no Con la derecha Con la derecha No, es que se la tenía que haber dado De primeras De primeras Miguel Ángel Según venía Y además que él con la derecha La empalma bien ¿La ha querido parar? Le pegas un Ahí yo Vamos, es que ni me lo pensaba Digo, vaya donde vaya A ver Estás ahí Te viene el balón Dentro del área pequeña Y dices Y puedes decir Pues la meto Lo que pasa es que Él está con la cosa ahora De que si no tiene eso Para que la pase Al estar de carrilero Tiene que ponerla Antonio, Antonio, Antonio Buena Entrar uno al primer palo ¿Sabes quién es esta Salida de la izquierda también? Otra vez, la para El del Betis Sí Se está saliendo ese chaval De la derecha De la selección Oye, y él El Alex Moreno Se está saliendo, chaval El temporadón Que está haciendo El del Rayo Era del Rayo Otro Y no se lo lleva, tío Otro de More Mañana me está pidiendo el vídeo Unos pesamentos Como te haya cogido ya el truque Y así Sí ¿Está ya el vídeo? ¿Está en las fotos? A lo mejor de los entrenamientos Lo sé, ¿no? Sí Se lo paso ya Si lo tengo y lo subo Y tal Y veo que tal Digo, pues mira Se lo voy a pasar Porque lo menos que lo vea alguien Porque a ver Nosotros no nos vamos a poner a verlo Yo sí porque me gusta tenerlos de recuerdo Cuando termina la temporada Los pongo todos en abierto Y cuando ya Se despidan unos de otros Luego que los vean Porque ya cuando pase dos años Dirán Anda Mira que entrenamiento aquí Me caí El otro no sé qué El otro no sé cuánto Mira cuando me pasó esto Y recuerdas Por fechas Donde estaba Quien estaba lesionado Porque con la temporada Tan atípica que hay Que si el COVID Que si el otro estaba ¡Oigo! ¡Qué bien! Pero chavales Ánimo Que viene la policía Hay que correr como negros Para cobrar como blancos No, todavía no El año que viene Encima tenemos que pagar No es que no cobren Es que encima pagas Es que tócate las narices Qué buena, qué buena Ya Madre mía Se pudo haber ido Pero y luego cuando dices Que se va Le dicen ¿Para qué se va? Te lo dijo el padre, ¿no? ¿Te lo dijo el padre? Vamos Estuve hablando yo con él Digo, pero bueno Digo, ahí el personal que hay Digo, ¿de dónde han salido? ¿Del servicio de inteligencia? Digo, ¿de dónde son los directivos? Te tiene todo el año ahí Ni una convocatoria Fuera, fuera, fuera Llega, vas a Valdebebas Tienes ilusión Y ahí descartes Ala, a tomar por culo Cuella fuera ¿Juega contra el carro? Tampoco Fuera, ala Ya no en la reserva Ya no en el banquillo Si no Encima Desconvocado Y luego dice Joder ¿Por qué te vas? No deberías de irte Y tal Y que, ¿cuál? Dice Pues si ha jugado dos partidos En todo el año Creo Creo que al final No pagaron Eso sí Sí Pero si no pagas Si no juegas No puedes decir nada Ya Pero bueno Yo prefiero pagar Y que jueguen Y que aprendan Por lo menos se divierten Tío Hacen equipo Tal cual Y va que buena Poca rapidez Sierra esa Javi Una puerta ahí en la sierra esa O algo Cierra eso Déjate que esto viene bien Para el campo ¿Qué campo? Coño Para este Para que coja la seta Luego, Julio En Julio Se va a por setas Y ya está Ya hay, ¿eh? Pues ya puedes ir para allá, ¿eh? Oye, le haga frío Estás tardando Los ocho No sales, tío ¿Quién juega a Deportivo de mañana? Yo Muchas gracias ¿Qué preguntas tienes, tío? ¿Sí? Eso es como si Yo creo, ¿eh? Pero también te voy a decir una cosa Que es que A Aron no le besa Buena ¿Dónde está? A Aron no le, no, no le, el otro día le vi En el partido que estaba vestido Sí, no sé qué pasaba Pero aún ya hace que no viene Joder, ese chaval, tío Sí Que ha comprado de la polla Sí, ¿no? Ah, bueno Te has puesto con lo que le he visto Tengo el puto de... ¿Te has notado? Buena La de la... De la frinosis es esa Es una semana Es el frenillo El frenillo ¡Hoy va! Te hubiera dado aquí en la cara, ¿eh? Si viene Está diciendo Es mejor coger el balón ¿Cómo le venía? Hombre, como que en un partido Te van a poner así los balones No me jodas En un partido Entras ahí a matar Salen los balones rebotados El defensa lo ha tocado Se pierden por aquí Por allá Lluvia prevista a las 22 ¿Hoy? Madrid Sí ¿Lluvia? No me joda Lluvia prevista A las 10 A las 10 Cosa más rara Pues yo creo que van a repetir Mira, se ha mucho cuece Va al Mundial, ¿no? Toma ya, qué golazo Mira, esto es el cepillado Los helicópteros rusos ¿Eh? Cerra Sí Los helicópteros rusos Pero ¿cómo puede haber guerra Ni rollos de estos, tío? Es que yo cada vez Me pongo negro Son muchos cueces Ya, 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 ya Se le va Se le fue Se va Ya Stop, stop Hay que jugar más rápido Es que la paran Está Navarro solo Vamos, Navarro Uy, va Impresionante ¿Eh? Hay que jugar al toque Mira qué buen pase de Mateo ¿Cómo lo ha devuelto de primeras? Es que ganas Tiempo Pero tienen costumbre De De parar Dos toques Uno Es que con la izquierda Es que con la izquierda Escolar Es que ¿Qué es? ¿Qué es? Es que Podemos hablar Mucho más Si Porque ha habido Ha habido uno que ha ido a hablar Al varico Acá hay Orozco ¿Qué es? No 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 pero eso está bien eso es lo que te quiero decir eso es lo que se lo dan todo pero esto es como debe ser si tú vas a faltar un por X un día X de 10 ¡Gracias!